Me llamo Gabor Barotti, soy húngaro y trabajo en Bombas Budapest. Soy el mejor hostel en todo el mundo. En Bombas Budapest tenemos 461 camas de habitaciones de 4, 6 y 8 y tenemos habitaciones privadas. Tenemos desayuno cada día y todo uno lo quiere porque ofrecemos all you can eat breakfast. En nuestro hostel hay eventos diferentes, free walking tours, pub crawl y todo. Hay edificios muy bonitos de toda la historia, diferentes siglos. Cada edificio tiene su historia. En Budapest hay muchos baños que es muy famosos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.